Este gol es a River, ni más ni menos, en salida el millonario y acá lo vemos como se desprende para ir a presionar al último hombre que es el que sale jugando con la pelota. Pero no es una presión más, sino que es una presión muy efectiva, ahora vamos a ver por qué. Cuando lo encara el rival vemos como cada jugador de Tigre está tapando una posible recepción, entonces esto se llama presión orientada para obstruir el pase recto, que es la única posibilidad que tiene el jugador de arriba, además de que es errático en su pase, vamos a ver cómo la recuperación es efectiva y después con un amago queda de cara al arquero y define con la decisión.